Preparemos un arroz en tan solo 15 minutos. Una taza de agua, dos tazas de agua, media taza de agua más, tres cabezas de ajo, cebolla al gusto, sal al gusto, ponemos este sello y seguidamente ponemos el segundo sello y lo vamos a llevar al microondas por tan solo 15 minutos. Ponemos el microondas y lo voy a colocar minutos. Una vez pasados los 15 minutos vamos a destapar nuestra olla de arrocera para ver el resultado final. Quiero contarles que mientras el arroz estuvo durante los 15 minutos yo preparé un almuerzo saludable. Unas rebaradas de tomate, apio, tallos de apio picado, un poco de atún y aquí está finalmente nuestro arroz servido. Un almuerzo saludable en tan solo 15 minutos. Espectacular, ¿verdad? Ahora lo voy a disfrutar. Ustedes también lo pueden preparar en casa. Tupperware saludable.